Música En la orquíta dominical, solo compuesto dos, aunque dice, como la munición dice tres, y pusieron dos parábolas. Pero bueno, es importante recordar de estas parábolas la misericordia del Señor. La oveja perdida tenía cien ovejas y se perdió una. La moneda perdida tenía diez y se perdió una. Y el hijo pródigo que se fue y volvió. El marco de todas estas parábolas, la comida. En la vida, los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús y estaban comiendo. Y los pareceros y escribas murmuraban, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. La cuestión es que en esa comida, en esa apertura del marquete del reino de Dios a todos los demás, algunos no quieren aceptar la presencia de los que no los consideran dignos. Y en ese sentido, conviene recordar la espiritualidad que nos ha recalcado el señor Vasco Pérez de lo que es la hermandad. Porque la parábola del hijo pródigo nos muestra a los dos, al hijo marido y al hijo menor, con espíritu servil, es decir, solamente comprometido y no testigo. El primero dijo, bueno, padre, dame la herencia. Lo recibió Román Gastón, tuvo sufrimiento y dijo, volveré junto a mi padre y le diré, trápame como uno de tus servidores. El segundo no quiso entrar a la fiesta y cuando el padre le reclamó, dijo, hace tanto tiempo que me sirvo sin haberte pedido nada y tú no me has dado lo que me corresponde. Y en ese sentido, los dos no estaban en el aján de ser testigos del amor del padre para con ellos, sino simplemente querían comprometerse ellos para recibir la herencia del padre que les iba a ofrecer en el momento en que iba a morir. Y eso es precisamente lo que hicieron también en la primera lectura los israelitas cuando aceptaron y dijeron, queremos sí unirnos a Dios que nos ha sacado de Egipto. Y Moisés fue a la montaña para traer el pacto escrito. Y a la vuelta los encontró con que ellos con sus propias fuerzas se habían comprometido a vivir la libertad que habían recibido del Señor de Egipto y se habían hecho solamente un becerro de oro. Un toro que significa fortaleza, significa fecundidad y oro porque significa riqueza. Y en ese sentido, se estaban sirviendo a sí mismos, estaban comprometiéndose con sí mismos y no con el Señor que había bajado, había intervenido para que ellos nada quieran tratar. Pero una cosa interesante, Moisés se pone a alegar por ellos. Moisés se pone a interceder por ellos, así como este Padre no los deja a estos hijos, sino como los dos ejemplos del Padre que recoge a la oveja perdida y la mujer que pierde la moneda y la encuentra, quiere hacer fiesta por ese retorno. También nosotros retornamos al Señor y nos proponemos no ser simplemente servidos. No nos proponemos no ser testigos de que somos hijos amados de Dios. Y no nos lo recuerda la segunda lectura cuando Pablo escribe a Timoteo y cuenta su experiencia de encuentro con el Señor. El Señor me transportó, el Señor me hizo del perseguidor a aquel que entrega su vida por el Señor y que sea el Señor el que haga lo que Él quiera de mí. También nosotros hoy nos proponemos, conociendo la misericordia de Dios, ponernos en sus manos y hacer que sea Él el que haga aquello que nosotros pretendemos hacer. Que sea Él el que conduzca esta hermandad y que tanto en Alemania como en Bolivia podamos vivir eso. Porque nosotros somos hijos de Dios, queremos dar testimonio de ser hijos de Dios y lo queremos hacer compartiendo la fraternidad, porque si somos hijos de un mismo Padre, somos hermanos entre nosotros y como hermanos intercambiamos, intercambiamos experiencia. Experiencia, experiencia de Dios, experiencia de nuestra vida cotidiana, experiencia de cultura, experiencia de compartir los bienes, los bienes espirituales y los bienes temporales. Pidámosle al Señor que continúe bendiciendo esta hermandad basada en el testimonio de que somos hijos de Dios, no sólo en el compromiso, sino en el testimonio de que el Señor los ama y nosotros lo queremos mostrar también a los demás para que ellos vean y digan cómo se ama y crean. Que así sea.